En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Zingue por el delito de peculado. Según la Fiscal General Diana Salazar, hay indicios de irregularidades en la adjudicación del bloque petrolero Zingue al consorcio DGC, con un perjuicio de 28.4 millones al Estado. En el proceso están involucrados el ex Vicepresidente Jorge G., el ex Ministro de Hidrocarburos Carlos P., y el ex Ministro de Recursos Naturales no Renovables Wilson P., y 12 ex funcionarios más. La diligencia debía cumplirse el pasado 12 de septiembre, pero fue diferida por problemas de salud del abogado del ex Vicepresidente Jorge G., Harrison Salced.